Hola, bienvenidos a este vídeo. Este vídeo forma parte de los materiales del módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de teclados del ciclo de grado superior de administración y finanzas, unidad didáctica 10, bases de datos, nociones generales. El contenido versa sobre reflexiones que vamos a realizar en cuanto a los tipos de campo y sus propiedades. Sin más dilación, nos vamos a la base de datos. Tengo abierta la base de datos gestión colegio, cuyos datos y estructuras hemos facilitado a través de los contenidos del curso. Y vamos a observar la tabla unidades. La voy a abrir y a la vez la voy a editar. ¿De acuerdo? Esto que tengo aquí es la vista tabla de datos. Si le doy al botón editar, me va a mostrar la vista diseño. Así que aquí ahora mismo estoy viendo la tabla unidades de dos formas diferentes. Aquí a la izquierda estoy viendo su diseño, aquí a la derecha estoy viendo su contenido, sus datos. La vista de diseño me sirve para cambiar el diseño de la tabla, es decir, para cambiarle el nombre a los campos, para cambiarle el tipo, para cambiarle las propiedades, para añadir campos, para eliminar campos. Si yo añado campos, pues me van a aparecer aquí más columnas. ¿De acuerdo? Y la vista tabla de datos me sirve para añadir registro, para modificar los registros que ya están o para eliminar registro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a fijarnos ahora en los tipos de campos. El primer campo, el campo id, es de tipo integer, entero, y tiene fijado la propiedad valor automático así. ¿De acuerdo? ¿Ves como aquí aparece la mención campo automático? Porque aquí no espera que nosotros introduzcamos la información. El siguiente tipo de campo es unidad, que está fijado a texto de longitud variable. Y fijaros que tiene una longitud establecida de 255 caracteres. Si nos fijamos en el contenido del campo, ningún registro tiene más de 6 caracteres. Así que aquí estamos despilfarrando recursos. Esto en una tabla de demostración no tiene mucha importancia, pero imaginaros que estáis utilizando una tabla con decenas de miles de registros. Pues estamos despilfarrando mucho espacio en discos duros y además la tabla le va a costar más trabajo procesar campos más grandes. ¿De acuerdo? El siguiente campo tiene por nombre tipo. Es de tipo texto de longitud variable y tiene fijada una longitud de 255. También estamos despilfarrando el recurso porque veis que todos los registros pues tienen 4 caracteres y aquí hay uno que tiene 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto debíamos de haber fijado esta longitud un poco más corta. ¿Vale? Además fijaros en una cosa. Casi todos los registros de esta tabla tienen el valor pura. Por lo tanto, si yo establezco la propiedad valor predeterminado pura, voy a poner en mayúsculas, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Que cuando cree un nuevo registro automáticamente me va a aparecer la palabra pura. Ya no la tengo yo que escribir, salvo que quiera cambiarla, que no voy a tener ningún problema en hacer el cambio. ¿De acuerdo? Vamos a guardar este cambio y vamos a continuar. El siguiente campo es capacidad prevista. Vemos aquí en la tabla de datos que todos tienen el número 25, pero sabemos que podríamos haberlo guardado como un texto. Pero no, lo hemos guardado como un campo numérico de tipo entero minúsculo, tiene intero. Bien, en cuanto a las propiedades del campo podríamos decir que también se repite el valor 25. Luego perfectamente podríamos haber fijado el valor predeterminado 25. Pero no lo vamos a hacer. Acabo de detectar un fallo en la versión para Windows de base que no me permite aquí poner el valor 25. Lo he comprobado en Ubuntu y no tengo ningún problema, pero ¿veis? No me permite guardar este cambio. Esto es un fallito que tiene el programa, pero aquí lo podríamos haber hecho perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente campo es el número de alumnos asignados, que también está fijado a entero minúsculo. ¿De acuerdo? Y aquí vemos que en uno y otro campo el contenido de los datos se corresponde con el tipo que hemos utilizado. El tipo que estamos utilizando admite valores entre menos 127 y 128. Por lo tanto, estos valores están bien con respecto al tipo de campo. ¿Vale? Bueno, pues como hemos hecho cambios en el diseño de la tabla, vamos a guardar la tabla y la vamos a abrir de nuevo. Doble clic sobre la tabla, doble clic sobre la tabla, unidades. ¿Vale? Y vamos a ver qué ocurre si creo un nuevo registro. Estoy aquí en el último campo del último registro y pulso la tecla tabulador. ¿Habéis visto? Me crea una nueva fila para que añada un nuevo registro. Vamos a suponer que este año vamos a tener sexto C. ¿Vale? Y automáticamente me ha añadido la palabra pura. ¿Vale? Podría haber pasado también con el 25. Pero ya os digo que está... Eso tiene un fallo. ¿De acuerdo? Y fijaros que cuando yo le de guardar, automáticamente le ha asignado el campo el mismo. Fijaros que aquí hay un salto. Eso es porque yo he estado, para preparar el vídeo, he estado haciendo modificaciones y he borrado un registro. He borrado el registro 20. Cuando creo un nuevo registro no vuelve a crear el 20. Porque ya sabéis que eso no debe de ocurrir. Porque tendría un registro actual, el mismo identificador que un registro pasado. Y eso no cumple con las reglas de integridad referencial. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que en cuanto a los tipos de campo ya hemos visto suficiente. Lo que a mí me interesaba ver. Ahora quiero... Bueno, ahora no. Vamos a dejar el tema del orden de los registros y de los filtros. Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Así que espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y un saludo a todos.